Dios me les bendiga a mis amiguitos y amiguitas de Jesús, ¿cómo están? Espero que bendecido, prosperado y en victoria estemos, ¿sí? Estamos gozosos siempre. Aunque tengan pruebas, tribulaciones, pero siempre deben estar gozosos. Gozosos delante de la presencia de Dios en todo el tiempo. Agradecerle a Dios por todas las cosas que nos da, ¿verdad? Pues bien, mis amiguitos de Jesús, este es el sec de la manualidad. Estamos, hoy vamos a trabajar con sencillos materiales. Lo que son una hoja bong, cartulina, figuritas o dibujos relacionados a lo que es la música, goma, tijera, esferos y toda la disposición a hacer lo que es la manualidad. Con nuestra cartulina vamos a proceder a doblar, el tamaño del flor de la cartulina no importa, puede ser la mitad, un cuarto del tamaño que ustedes deseen. Entonces, doblamos en un lado, doblamos en el otro. Ya, nos tiene que quedar así, tipo como una tarjetita. Entonces, en el medio, con nuestra hoja bong, recortamos lo que es el borde de esto y vamos a escribir nuestro salmo, puede ser una alabanza corta, puede ser un himno. ¿Sí? Entonces lo escribimos y lo colocamos aquí. En la parte de afuera colocamos lo que es las imágenes relacionadas a la música. Por ejemplo, en mi música fue el del ciclo salmo 23, este es mi salmo. Pueden escribir un salmo, pueden escribir un himno o una alabanza. Como les digo, lo importante es alabar a Dios. ¿Sí? Agradecerle por todas las maravillas que nos da cada día. Entonces, con una piolita o un asito, le hacemos un asito aquí a nuestra tarjetita de nuestra alabanza, himno. La cerramos ahí. Ahí queda nuestra tarjetita, mis amiguitos de Jesús. Está muy sencillito. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que realicemos la manualidad y los invito a que me graben un videíto cantando lo que ustedes han escrito, sea el salmo, una alabanza, un himno. Y me lo van a enviar en un videíto al grupo de amiguitos de Jesús. Ustedes demostrando cómo alaba a Dios. ¿Sí? Entonces, espero esa manualidad, mis amiguitos de Jesús, con su videíto. Chao, chao. Dios me le bendiga siempre con la bendición de Dios. Hasta la próxima. Chao, chao.